He vuelto a poner en marcha el Huawei Mate 20 Pro para ver qué tal se comporta en este 2022. Aunque es una opinión personal, me sigue pareciendo un teléfono precioso. A nivel de diseño no dirías que tiene casi 4 años de antigüedad si no fuera por el ancho notch de la parte delantera, que hasta ahora, si no recuerdo mal, solo conservan los iPhone. Siempre me ha gustado el look de la parte trasera, con un acabado elegante con relieve que apenas se nota cuando pasas la yema del dedo sobre la superficie. El Mate 20 Pro no es muy ancho, puedo envolverlo bien con la mano y además su peso no llega a los 190 gramos, lo cual también es un plus para cuando lo llevas en el bolsillo del pantalón. Me gusta que el botón de bloqueo esté pintado en rojo, pero por otro lado, no encuentro que el altavoz del lado inferior tenga unas grandes cualidades. Por si no lo sabías, está integrado en el puerto USB-C. ¿Resistirá las inclemencias del tiempo? Pues al menos así lo dice la teoría, pues cuenta con IP68. Pero mi experiencia con pruebas bajo el agua me han dado mal resultado con otros teléfonos. El Mate 20 Pro, que lo tengo con EMUI 12 y con los parches de seguridad actualizados a mayo de 2022, se ha comportado francamente bien para los usos que le he dado. Chatear con WhatsApp, gestionar el correo del día a día, buscar alguna cosilla mediante Google Chrome, así como revisar y publicar en mis cuentas de Instagram. Ya que estamos, si te gusta la fotografía, te animo a seguirme en mi mundo tras un clic. Y por supuesto, también me ha dado por jugar a Fortnite, siendo la experiencia muy solvente con el tope de gráficos en épica y frecuencia de imágenes en 30 FPS fijados por defecto. En todo caso, sí debo observar que el cuerpo del terminal se siente caliente tras solo 20 minutos de juego. A nivel de hardware incorpora un procesador Kirin 980 junto con la correspondiente GPU Mali G7 VI. Mi variante es la de 6 GB de RAM. No dispondremos de la pantalla más luminosa del mundo para días de sol a rabiar, pero solvente. Es OLED de 6,39 pulgadas y con una alta resolución de 3.120 x 1.440 píxeles. La pantalla se curva, aunque ya sabes que no tanto como la del Mate 30 Pro. Tras mucho tiempo sin usarlo, tuve que volver a registrar la huella dactilar y ahora al menos parece responder de forma efectiva. Así pues, frente a teléfonos más modernos, no se queda atrás. De hecho, comparado con la mayoría de teléfonos actuales, gamas alta e incluidos, el reconocimiento facial es superior estando parcial o completamente a oscuras. A eso le debemos dar las gracias al infrarrojos incluido en el ancho notch delantero. Estos días se ha atendido llamadas sin problemas, mas hay un elemento que no podemos pasar por alto. El LED de notificaciones, un punto emplazado a la derecha del auricular que, aun siendo pequeño, nos servirá para saber si hay novedades en caso de tener el móvil en silencio. En 2022, los gama media alta y gama alta no permiten expansión con tarjeta de memoria, pero el Mate 20 Pro sí lo permite. Yo voy bastante sobrado con mis 128 GB de almacenamiento, pero siempre puedo usar una tarjeta de tipo NM de hasta 256 GB. Lo malo es que, al menos las de 128 GB son el doble de caras que una microSD de la misma capacidad. No puedo no incluir una muestra de sonido para hacerte una idea sobre los altavoces, pero antes decir que el de delante apenas tiene fuerza. Es un simple complemento, el peso se lo lleva el del lado inferior. En cualquier caso, a máximo de volumen, los altavoces no destacan por potencia. A estas alturas, hay móviles que ya en la gama media se sienten más fluidos que este Mate, lógico, pues incorporan 90 o 120 Hz de tasa de refresco. Una característica que hace cuatro años no estaba al orden del día. Pero, a pesar de solo tener los tradicionales 60 Hz, EMUI 12 responde muy bien. Al final, es cuestión de que la vista y nuestro cerebro se acostumbren. Ya sabes que es habitual en mí hablar de cómo ha sido la autonomía en uso real, y en este caso no hay excepción. El teléfono no es nuevo, pero tampoco lo he usado mucho a lo largo de estos cuatro años. La batería de 4200 mAh debería estar en buenas condiciones. De hecho, con una de las cargas, he pasado de un 100% a las 9 horas y 42 minutos de la mañana, a un 21% a las 11 horas y 30 minutos de la noche. Hasta ese momento, he obtenido un valor en horas de pantalla de 3 horas y 58 minutos. Piensa que apenas he usado la red Wi-Fi para datos y tenía fijado el tope de resolución de la pantalla en todo momento. El uso ha sido el siguiente. Lo típico en mí de redes y correo, 50 minutos contestando mensajes del canal, 34 minutos con Fortnite, 36 minutos con una videollamada por WhatsApp vía Wi-Fi, he tomado 168 fotos y 19 vídeos cortos de menos de 30 segundos. El Mate 20 Pro no parece tan viejo si tenemos en cuenta su sistema de carga de 40W vía cable y que admite carga inalámbrica con capacidad de 15W. Creo que son buenos números. El apartado final siempre lo dedico a las cámaras. Delante tienes una con sensor de 24 megapíxeles que, como mucho, toma secuencias en hasta 1080p a 30fps. Y detrás se encuentra uno de los motivos por los que quizás quieras apostar por este teléfono, una triple cámara con óptica Leica. La principal de 40 megapíxeles, la ultra angular de 20 megapíxeles y finalmente un teleobjetivo de 8 megapíxeles con zoom óptico de 3 aumentos. De la app de cámara me gustaría destacar estas cosas. Zoom digital de hasta 30 aumentos en fotografía, un modo de captura-apertura para bokeh con objetos e incluso con personas si quieres ajustar el nivel del efecto y no falta la función macro para poder tomar fotos muy de cerca a un objeto. Para ello, usándose la cámara ultra angular. En grabación de vídeo estaremos limitados a una resolución 4K y a 30fps. Vamos con algunas muestras de ejemplo tomadas con las cámaras del Mate 20 Pro. Pues ahí va una muestra de grabación de vídeo con la cámara delantera del Mate 20 Pro en 2022 para que puedas opinar por ti mismo acerca de la calidad de imagen y calidad de sonido. Evidentemente estoy utilizando el último software instalado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Quienes todavía usen el Mate 20 Pro saben de buena tinta que sigue siendo un excelente teléfono y que una razón para cambiarlo sería básicamente porque falla por una mera cuestión de tiempo de uso. Cuenta con un rápido sistema de carga y unas completas cámaras traseras. Eso sí, no dispondremos de la fluidez típica de móviles con pantalla de por ejemplo 90 o 120 Hz. Ahora me gustaría saber si tienes un Mate 20 Pro como es tu experiencia. Si te ha gustado este video dale un buen like, compártelo y suscríbete.